El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que respalda una nueva elección en Venezuela. Biden habló con periodistas luego de que Brasil planteara la posibilidad de realizar una nueva elección en el país caribeño, dos semanas después de que el presidente Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de los comicios en una disputada contienda electoral. Cuando un periodista le preguntó a Biden en la Casa Blanca si apoya nuevos comicios en Venezuela, el mandatario demócrata respondió que sí. Horas antes, el portavoz del Departamento de Estado, Viran Patel, declinó a hacer comentarios específicos sobre la convocatoria de nuevas elecciones, pero reiteró la preocupación de Estados Unidos por el desarrollo de los comicios en el país sudamericano. La autoridad electoral venezolana no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad y no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, declaró Patel a los periodistas.